Moshe preparando una ensalada, acá está la receta, ahí va viendo la receta a ver cuánto le echaste de aceite le echa vinagre vas a lavar el cilantro, soya ¿cuándo te cortaste el pelo hoy? muchas soya ¿le echas ajo natural o de qué ajo? no, de agua ¿eh? no, de agua ¿ajo? ajo natural o sea, yo no pelo un ajo y tú sí ¿cuántos ajos le echas? dos le echas limón natural, acá está la basura, echa la basura aquí espérate, 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 te paso la tabla no, 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 acá está, te paso la tabla ya está fuera ya está fuera, ahí está pues hazlo en la tabla entonces hazlo en la tabla esos agresos hace música vamos apelando el ajo es que ya te dije que lo hagas en la tabla pues apunta ¿Qué más se le echa? Lo vas a lavar, ¿no? Se lava muy bien Tiene negro, está sucio ¿Qué cerdo? Muy limpio, muy limpio Pero no lavas el cilantro Lo vas a todo menos el cilantro ¿Eres un cerdo? No, 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 no No es un cerdo ¿Qué más se le echa? Acá está la basura ¿Qué más se le echa? No, bueno, es un placer ver acá a mi chef cocinando Ah, ¿le echas mucho cilantro? Bueno, vamos a ver Ahí está la receta ¿Qué más te falta en tu receta? ¿Qué más se ha ocurrido en tu receta? ¿Qué más… y 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 qué música oyes quien toca eso es limón ya le echaste o no se le echa no se le echa ah no se le echa limón o sajomets no se tomó el arroz por favor hay mayonesa qué es tu serie a saber a mi chef cocinando ensalada no no qué haces poniendo música ah no que haces poniendo música ah no te apete 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 ¿Cómo que no? Claro que sí se partió. ¿Sí o no? Hazle más tiempo. ¿Eh? No, lo tienes que dejar más tiempo todavía. Está el ajo muy entero todavía. No, lo tienes que dejar más tiempo. No, no, lo tienes que dejar más tiempo. Déjale, ponle más fuerte. No, no, lo tienes que dejar más tiempo. No, no, lo tienes que dejar más tiempo. O sea, ya hiciste Ensalada de cilantro Ya está la lechuga lavada Ahora va a hacer sus sándwiches Ya está la cebolla Esto lo vas a usar ¿Se va a caer ahí? No, no, porque seca Ya me dice chef No, 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 porque seca Ya está muy largo Lo voy a tener que subir a YouTube Para poderlo No, en privado Para poderlo Porque si no, no se puede ¿No existe en privado? Claro que sí ¿Y por qué te haces todas estas cosas? Ah, porque no las tengo en privado ¿Por qué? Porque no me gusta No, las tengo en privado No estoyeni Un día Un día Solo Un día Un día Un día Un día Un día No, porque antes de eso era más rico. Bueno, al menos ya oíos mejor música. ¿Cómo? Antes oíos más fea música. Sí, hay que ponerle quesito. No, vayan a saber bien. Con mucho quesito. No, vayan a saber. ¿Qué? ¿Qué quiero ver? ¿Qué lechuga si la lavas? ¿Le vas a echar cebolla a la lechuga o qué? No, vayan a saber. A ver. Sí, no. Tienes que hacerlo más. Ya, nomás acabar. Bueno, ese es el resultado. Sus sándwiches. Aquí está la ensalada con el aderezo. Y va con se le echa patata. Provecho, Moshe. Ya, feliz. Un beso. Te quiero.